El dolor más grande que uno puede sentir. Muere en playa de Mazatlán, la hija de Luis Ángel, el flaco Franco, expocalista de los recoditos. María Fernanda, hija adoptiva del expocalista de la famosa agrupación de regional mexicano, falleció durante la madrugada del 14 de agosto frente a un hotel ubicado en Mazatlán, Sinaloa. La chica de 21 años de edad había ingresado al mar con otra persona alrededor de las 5 de la mañana en una zona conocida como Estero del Yugo. De acuerdo al coordinador de la policía acuática de la zona, una persona que estaba frente al hotel brindó apoyo a la pareja, pero solo pudo salvar al hombre, mientras que el cuerpo de María Fernanda fue arrojado por el mar aproximadamente una hora después. Luego de que se confirmara la identidad de la joven, Luis Ángel Franco emitió un comunicado en donde decía Con una profunda tristeza, tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. El ex vocalista de Los Recoditos también agradeció los mensajes de apoyo y pidió respeto a su privacidad en este duro momento. María Fernanda era hija de Maricruz Robles, ex esposa de Luis Ángel, pero a pesar de que no era su hija biológica, el cantante siempre la trató como tal. Luego de que la pareja se separara, Luis Ángel continuó como figura paterna de la joven, con quien tenía una muy buena relación.